Sé que piensas marcharte, ya lo sé, no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto, escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el beso hizo que a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa en tu lugar Es por mí Siempre Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los ojos Si cada quien llegando a la noche, pide un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad, no aceptan nuestro amor Música Tu Nico Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día, por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa, siempre están igual Música El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Música Sufriendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Música Música La gente pasa y pasa, siempre están igual Música El ritmo de la vida me parece mal Música Era tan diferente cuando estabas tú Música Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música 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 Sufriendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde estás Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Música Sufriendo en la espera de verte llegar Música Luis Galvez Is all Música Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo Contendo que te necesito Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la ruta de un pájaro herido Y al llegar la noche de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Enrique Núñez Yo también soy Elegido Galvez Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Escucha, dime si tu mamá no quisiera venderme Ese señor que habló ayer, yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando y no sé si lo puedo sentir Dile por favor que es algo importante Dile quiero hablar ¿Te hiciste algo a mi mamá? Ella siempre me hace señas y me dice de pasito Dile que no estoy Y mientras, dime si es que ella va a la escuela Si cuida tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Y no lo digo nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Por este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme Y ahora es mi mamá Pero dígame, ¿cómo es que usted sale? Hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero siguiendo lo conozco Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de bus? ¿Está llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Por este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Pero ella se fue Si se ha marchado Salías del templo un día Salías del templo un día Llorona Llorona cuando al pasar Llorona Llorona de un camponillo El que no sabe de amores Llorona no sabe Lo que es martillo El que no sabe de amores Llorona no sabe Lo que es martillo Hey No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Y ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo es de querer Y ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy a punto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo un abierto Era sombra y tu luz Hey No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Y ahora río y tu mamá Y ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo es de querer Y ya ves Y ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy a punto a ti ¿Qué les dirás de mí? Fresa salvaje Fresa salvaje Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ves Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Río sin cauce Dime dónde vas Yeah 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 Tus pasos seguiré Y sobre tus sueños caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Quizás Que solo vivo por ti Yeah 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 Gracias por ver el video. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte un lado en mi camino. Sigue andando tu destino, no me busques por favor. No me busques por favor, si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida. Ya no quiero más mentiras y ante Dios que te decidas a quien quieres de los dos. Y ante Dios que te decidas a quien quieres de los dos. Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución. Quizás él pueda lo que nunca pude yo. Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción. Y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos. No tengas miedo en darme todo tu calor. Dame tu vida, dame tu amor. Dame tu vida, dame tu amor. Y me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de oír, porque adónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus textos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te pido, no me dejes así. Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus textos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te pido, no me dejes así. Gracias, . De rodillas te pido, no me dejes. De rodillas te pido, no me dejes así. Te pido, no me dejes así.